acabamos de agarrar una anguila, miren la acabamos de agarrar aquí en el río, se ve muy bonita son muy resbalosas, esta si la agarras en el agua te puede dar electricidad, la verdad no se cuantos voltios porque yo no se de animales, de anguilas, cuantos voltios son, pero te da electricidad el único que se, es una anguila, es parecido a una culebra, pero aquí esta, miren, ya, cortamos cortémosla, como se llama, ahí está, la anguila es una anguila, una anguila de río échale agua para que viva